Música Que siempre ha habido en todos los gobiernos Porque nunca han querido a nuestra gran nación Música Oye Omar a buscar a Emo en la batalla Una dama de un giro balón Ojo a su esposo, José Manuel Zelaya Jamás se le humillaron al tirano traidor Música Pero sule en esta noche, esta noche victoriosa del pueblo hondureño Con la presencia de Mel Zelaya Un grito para Mel Zelaya Un grito para Xiomara Que yo quise el partido Pero ya estoy decidido Y ya yo no soy el liberal Música Cagando porque ahora vamos por libre compañeros Esa es la ventaja Hoy somos libres Y queremos decirles Que ha sido un éxito la caravana Hoy queremos decirles Que hay Y la gente reconoce La lucha popular Vamos en contra de la privatización del agua compañeros Vamos en contra de la corrupción Vamos a rebajarnos el salario como alcaldes 140 mil más que el salario Con los regidores Con la vicealcaldesa Y con la 54 jefatura Compañeras y compañeros Tengan muy buenas noches Están cansados Están cansados Pues Xiomara tampoco Xiomara está lista para continuar Cuántas veces nos hemos reunido aquí Que se ha convertido casi En la sede y en la casa de la resistencia Recuerdo En aquello momento difícil Y justo aquí Nos tocaba también dirigirnos a usted A la resistencia a este parque En aquel momento Estábamos unidos En defensa de la democracia Y hoy seguimos unidos Después de tres años Porque vamos Por la reputación de nuestro país Yo quiero Esta grande Yo quiero agradecerles Yo quiero agradecerles Yo quiero agradecerles De todo corazón Que el pueblo se haya mantenido de pie Y no solamente de pie Sino que en lucha permanente Y gracias a esa lucha No solo tenemos al presidente Zelaya Sino que tenemos un brazo político Que nos va a permitir llegar al poder de la nación Yo quiero agradecerles a través de todo este esfuerzo Sigamos adelante Compañeras y compañeros Somos el único partido Que tiene una verdadera propuesta en este país Se les ha olvidado que después del golpe de estado Nuestra sociedad está dividida y que hay que unirla Y que debemos a través de un pacto social Todos los sectores del país Participar en una demanda que el pueblo La ha venido planteando durante estos tres años Una nueva constitución Una nueva constitución Inclusiva Participativa Donde refleje la necesidad de todos No de unos pocos Por eso estamos luchando Por eso somos diferentes Porque tenemos a todos los demás Porque tenemos propósito Tenemos los debidos Queremos Queremos Una asamblea nacional constituyente Para que allí Se les respete los derechos A los maestros A las maestras A los obreros A los campesinos A las damas de casa Y que todos Los estamos incluidos Compañeras Compañeros Mañana sigue la ruta Mañana seguimos en esta caravana Y en esta cruzada de la esperanza Y yo quiero invitarlos a ustedes Para que nos acompañen Pero también Vamos mañana Hay que visitar cada casa Hay que ir sembrando esa conciencia Que poco a poco en el pueblo hondureño Se ha ido quedando No solamente en el corazón La confianza que tenemos De que ya fuimos probados Ya estuvimos Demostrando en el pueblo Que cuando se gobernó Se le dio oportunidad a todos Hubo crecimiento económico Hubo crecimiento económico Pero también hubo reducción de la pobreza Hubo también participación ciudadana Pero también Juntos Para lograr la verdadera reputación de nuestra patria Vamos Vamos a ver la madonna del tradicionalismo Vamos Vamos a romper esas cadenas Que nos han andado Vamos por la independencia de nuestro país Por una verdadera independencia Muchísimas gracias ¡Hombre! 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 si lo vencimos en las calles